Cortaron el video, que frescos, pero yo voy a entrar nuevamente. Mire, yo hice un video entrando yo por este lugar, no, saliendo del consultorio de la enfermera. No, de la enfermera, bueno, debe ser enfermera pues, ¿no? Salí yo por acá de la extensión con la empleada, acá en esta oficina. Y me cortaron el video, pero yo lo pongo acá porque yo estuve acá. Tengo que hacer el video así, ¿no? ¿Ya? Pero esto es un pedazo. Me borraron el video. Ya le estoy diciendo, pues, ¿no? Yo entré acá. Ahora me botaron el papel. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo estoy diciendo, pues, ¿no? Bueno, están aprovechando de mí Este es el control que están haciendo Botaron el papel ¿Y dónde se habrá caído? Miren, estos son, pero Por eso yo les digo, el control mental es un problema Botaron el papel con las instrucciones del nombre de la farmacia Se llama Procar Pharmacy Y no está el papel Es que el control mental es algo difícil de explicarles Botaron el papel Bueno, la farmacia se llama Procar Pharmacy Ya se cayó el papel ¿Cómo es posible? Miren, han borrado el video y no están ni siquiera en videos borrados No están Fui a revisar el... Porque estaba grabando, saliendo del consultorio Y... Porque ahí estaba, pues, ¿no? Una enfermera que me llamó para consultar sobre la medicina Y la mujer no habla español ¡Qué cosa soy! Ya, no habla español La cosa que me dijo... Eh... Me dijo Rubén Sí Mira, yo tengo un problema que me han cambiado otras veces la farmacia Primero fue Omnicare Después pasó a Falac Pharmacy Y ahora, este... Esta es la nueva farmacia que me están enviando Procar Pharmacy Y le mostré el nombre Le mostré el número de teléfono Y, este... Y la dirección Lo buscó en su... En el sistema Y, este... Ya dijo Pero... Espérese un momento, mi niño ¿Qué es lo que pasa? Porque me han cambiado tres veces la farmacia Y, en... En... En 20 días me han cambiado tres veces la farmacia ¿Cuál es el motivo? Yo no sé, Rubén Pero la mujer No habla español Pues, no quiso tampoco hablar por el traductor Mi idioma No quiso hablar Y me dijo Mira, lo que... Lo que sí te voy a hacer Pero... Es que acá en el computador Tú tienes toda la medicina Inclusive el powder Todo... Todo... Tú lo tienes Y... Y, este... La última farmacia que tuviste Este... Este... Es Falac Y... Falac te ha enviado la medicina Pero... Ahora me dice que va... Vas a cambiar de farmacia Y ahora es Procar Procar Pharmacy Y le estaba mostrando el papel Y el papel lo han botado Porque... Me... Cuando me borraron el video Yo hice así Movi el papel No me di cuenta El papel parece que salió volando El control que tienen ellos Miren como han hecho Hicieron que el papel se pierda No, ya no lo encuentro Y ahí está la dirección El número de teléfono Todo, ¿no? Y eso lo cambió la enfermera Digo ¿Cuál es el motivo por qué me han cambiado otra vez a la farmacia? Yo no sé, Rubén Pero... Pero acá tú En la computadora Todas estas medicinas son tuyas Todas las tienes Incluso el powder Y esto Tú lo tienes Y hay... Hay este... ¿Cómo se llama? Hay medicamentos Que tú... Que no... No terminan Hasta la siguiente cita Es lo que me dijo Porque había... Hay bastante Hay suficiente Y... Pero yo te voy a hacer el cambio De todas maneras Para esta farmacia Y te lo voy a poner en el computador Y... Pero lo que han hecho Es que la mujer La mujer que me atendió La hispana Que me atendió Ya no estaba Es que yo le dije bien claro Del enrobo que han hecho Y ella La hispana En la cita anterior Que yo vine para acá Me dijo Sí Esta gente está loca Yo no sé cómo han hecho esto Pero... Bueno Eso yo no puedo hacer nada Eso fue lo que ella me dijo Del enrobo Porque han hecho una falsificación De mi firma Digital Y... Y... Este... Han hecho pagos Por medio de la firma Y... Yo le dije todo eso Y... Me puso acá Una empleada Que no habla español No pude hablar mucho con ella Y... Y ella me dijo Mira Yo lo... Yo envié El mensaje al doctor Con la nueva farmacia Que tú tienes Y... Él va a enviar La prescripción médica A Procar Procar Pharmacy La va a recibir Y... Tienes que esperar Algunas horas Para que ellos Estén bien La medicina Que está faltando Eso es lo único Que puedo decir No puedo hacer más Eso fue lo que me dijo Pero... Todo en inglés Pues no habla español Ya yo estaba grabando Cuando salí del consultorio Estaba grabando Y... Y ese video Lo borraron Incluso se ve Cuando una mujer Se detiene ahí Ahí O sea Este es un paso ¿No? Un paso para ingresar Nadie se tiene acá Se detuvo ahí En la esquina Donde yo estaba ahí Y... Y cortó el video Y no lo pude encontrar Por ninguna parte Ni en videos borrados Ni en videos Que se quedaron En el teléfono O sea Se borró Completamente No hay Ninguna evidencia De que el video Ha sido Hecho Ninguno Y lo hizo Con la mente Y la mujer Por eso que yo les digo Que tengan cuidado Con esto Porque esto es una realidad Y les decía Pues que La gente acá Por el chip Me decía Hablarle sobre El show de trauma Y con esa intención Venía Pero cambiaron La enfermera Que me atiende Pues no No es la hispana Que me atendió La anterior visita Porque a ella Yo le dije Oye ¿Qué pasa con esto? Le digo Porque han hecho Una firma digital Y han robado Mi identidad Acá en el hospital Y nadie quiere decir nada Eso fue lo que dije A la hispana Por eso que han cambiado A una que no Al español Y yo salía Del consultorio Y grabé El momento Que yo salía Del consultorio Y ese video Es que Lo han borrado Pero ¿Qué? ¿Cómo es que Esto pueden hacerlo Con la mente? ¿No? Y aprovechó Y borraron Botaron el papel No sé Cómo lo han hecho Tampoco lo encuentro Porque La mujer lo anotó Pero va a salir En Maechar En Maechar Va a salir Y yo le voy a Publicar La ¿Cómo se llama? Le voy a publicar Cuando salga El cambio Que han hecho Porque ya Ya publiqué Lo que El video Donde sale La farmacia Cala Falac ¿No? Falac Y este Y ahora Tengo que Tengo que Solamente retirar ¿No? Porque no puedo Hacer más No quieren No quieren ir A la parte legal No Me cambiaron La fecha De consulta Con el médico Que era el 11 de febrero Y lo cambiaron Para el 11 de marzo Que no quieren hablar Porque esto es legal Pues ¿No? Y ahora Como son Yo le dije Mira Son 40 días Que La medicina Enlaxante No llega Bueno No puedo hacer más Me hijo Pero Bueno Tampoco el doctor Quiere hablar Es que las cosas Son así Pues son legales Y acá Ya estoy viendo Este Pues Acá Se comunican así ¿No? Cuando ya esto Yo lo hago público Ya la gente se entera Y Y pasan Pues Propaganda Y autos Pero yo no puedo ir Con autos Con Este Como De abogados Que hablan sobre Las Leyes Y que Y que Manda mensajes Pues como diciendo Mira Anda un abogado ¿No? Pero como vieron Un abogado Todo está corrupto Todo está corrupto Todo está corrupto Todo está corrupto Bueno Bueno Lo que le puedo Comunicar Ahora pues No puedo hacer más Y yo voy a buscarle Porque yo Publiqué Creo El nombre De la nueva farmacia Voy a buscar el video Y voy a A recuperar La información Para poder Enviar el mensaje Bueno Lo único que puedo hacer Pues No puedo No puedo ir A la parte legal No puedo ir Porque yo sé Como Esto lo van a dirigir A un juicio Y Con juicio Yo pierdo Ya yo vi Como Como trabajan Los jueces Porque Es el dinero De Estados Unidos Con eso Hacen inversiones Grandes inversiones En todo Movimiento Bancario Por la Todo lo que genera Small business Y exporting Por banca Todo lo que genera Es mucho dinero Pues ¿Cómo cree ¿Cómo creo yo Que me van a hacer justicia? ¿Cómo? No No hay justicia No hay justicia Es difícil esto ¿No? Pero ¿Cómo es que Esta gente Puede hacer eso? Digo yo ¿Cómo Han 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 hecho Que el cerebro Pueda hacer estas cosas? Acá está el hospital Acá está el hospital Pues acaso Y yo salí de allá Bueno pues Bueno pues Así están las cosas Es lamentable Bueno pero Es como Dios me dijo Pues no El ingreso bancario No va a ser frente A una persona Va a ser igual Que la primera vez Cuando yo Cuando yo fui a inmigración Cuando yo fui a inmigración Cuando yo fui a inmigración Y el oficial de inmigración Me dijo Si usted es ciudadano Si usted es ciudadano Con números Con números Pero bueno Si yo nunca estuve aquí ¿Quién los usó? Oh Bueno pues Pero no puedo ir A que A reclamar esto Porque hay corrupción Si yo voy a la parte legal Y le muestro El documento De Báltimo Pues ahí ya empieza Pues la parte legal ¿No? Y todo esto Aunque parezca mentira La corrupción es tanta Que me van a llevar Como de la mano A jueces Y ellos van a decidir Pues Como yo escucho Por acá Lo que me dicen Me dicen Bueno Usted es ciudadano Norteamericano Pero Durante todo ese tiempo No estuvo acá Alguien trabajó Su social Y se ha hecho millonario Pero El millonario No es usted Es la persona Que hizo Los millones de dólares Pero son tan simples Eso es lo que me dicen Por acá Por el chip Pero de que sea cierto No hay No es cierto Porque hay documentos Que Pueden Pueden Ayudar A aclarar La mentira Pero La corrupción es tanta Porque hay tanto dinero Que yo no puedo ir A juicio Con ellos Es imposible Que pueda ir Y mantienen así La corrupción En un hospital Tan grande Habiendo tantos Profesionales Acá Médicos Incluso Departamento legal Y todo esto Es corrupto Todo Pues yo Yo no vine Por mi propia cuenta Aquí pues No Yo escuché De Dios Como les digo Yo escuché De Dios Tú eres ciudadano Norteamericano Tú tienes derechos En este país Fue lo que yo Escuché Eso fue en el año Noventa y uno No Dos mil nueve En el dos mil diez Yo me acerqué A inmigración Ya habiendo visto Todo lo que Dicen En la embajada peruana Acá en Nueva York Fui y averigué Me dijo Bueno Si quieres saber Si tú naciste En Perú Eso fue lo que Me dijo El empleado Del consulado Peruano Andar en RENIEC Solicita una Partida de nacimiento Y te la van a dar Ahora si No has nacido En Perú No ve registro Estudio Bueno Eso fue lo que yo hice Fui a en RENIEC Y el RENIEC Me confirmó Usted no tiene registros En este En el RENIEC No lo tiene Entonces si yo Si yo veo En el computador De inmigración Con solo poner Mis datos Mi nombre Que leyeron Mi huella digital Porque de que otra manera Se pudieron enterar Que soy ciudadano Y me dan Me dan resultados De Social Security Medicaid Y Foodstack Que están utilizándolos Ahora La relación Viene pues Todo es una investigación Porque cuando yo llamo A Falak Y me dice el hombre Dame tu nombre Tu fecha de nacimiento Mirando él El monitor De la computadora Que es lo que hacen Ahora dame El número De Medicaid Y yo Dudando pues Ahora que le doy Y me dice Está bien Tu vives en Tía Lar ¿No? Si Ya Yo voy a hablar Con Fingo Ya Fingo pues Fingo Es la La que sea La que tiene El social En Medicaid Ahora Yo le presento Al enfermero El documento El documento De Báltimo A la enfermera También se lo Se lo entregué Para que lo lea Y Báltimo Habla sobre Una denuncia Por este Discriminación laboral En Báltimo Por un empleado De De Un Es un enfermero No algo así ¿No? Entonces todo está claro ¿No? Pero mantienen El robo Y esto Debería ser Penado Pues porque Esto es Este Usurpación De Social Security Uso Del Social Security En Medicaid Es penado Acá en Estados Unidos Es penado En cualquier parte ¿No? Pero ¿Cómo voy? Bueno Yo tengo que esperar Pues ¿No? Para que me A mí me da ira Que yo salgo Del consultorio Estoy grabando El momento Que salgo Del consultorio Y me borran El video Saben que el video Está marcando La salida Del consultorio Y salgo Y ya Estoy hablando ¿No? Lo que pasó Hace un momento No más Con la Con la Empleada De Este Express Medicina Express Y borraron El video Eso es lo que me da ira Me da cólera Que Cuando yo Voy a tener que hacer algo O Hacer cortos videos Y publicarlo Inmediatamente Eso es lo que voy a hacer Bueno Como yo les dije Yo no vine para acá Por mi propia cuenta ¿No? Yo escucho Y hago lo que Se me dice Pues ¿No? Además Como En ese tiempo En el 2010 Yo estaba en la calle No tenía computador No tenía Tableta No tenía nada Miren como Es Dios Que te instruye Me Me dijo O sea No me dijo Me dijo Que soy ciudadano ¿No? Voy a inmigración Me sale el documento Después de haber puesto Mi nombre Y sale en el monitor El social security Medicaid Y el fútbol está Salgo Y en el camino Pues Dios me dice Escucho Y yo escucho Me dice ¿Cómo es que yo Resolví Que soy ciudadano? ¿Cómo? O sea Dios te puede decir Está bien Tú eres ciudadano Ya Ves en el monitor Que salió tu nombre Tu social security Medicaid Y el fútbol está Ya Pero ¿Cómo? ¿Cómo fue? Dios me dijo Pues Mira Es el trabajo Igual Que hiciste En la Factoría Jackmel La factoría De joyas El Jackmel Jackmel Tiene una máquina Que mide Como De este poste Que está acá El primero Que está El siguiente El segundo El segundo poste Algo así No Menos Algo menos Por donde está La persona que está pasando por ahí De ahí para acá Ya De esa persona Que está pasando A este lugar Ya La La máquina Es así de larga Tiene Doscientos bin Cien para este lado Cien para el otro lado Ya Las joyas O sea La computadora La computadora Está aquí Hay una Hay una Faja Faja Este Una faja Que recorre Que recorre Todos los bins Todos los depósitos Porque son Doscientos bin Y recorre de acá Por acá Acá da la vuelta Y sigue largo Porque es en forma de L Ya Y da la vuelta Pero en esta esquina Hay una Una luz Láser Que lee La El código de barra Y le da la información A la computadora Ya Después La La pieza De joyería Sigue pasando Por la faja Y recorre Los doscientos bin Pero La La pieza Que le corresponde Baja En el bin Que le corresponde El bin Es un depósito Una caja Y hay un bracito Electrónico Que golpea La pieza De joyería Cuando lee El código de barra Y lo mete En el bin De esa manera Se van llenando Los doscientos bin Recorre la pieza Da la vuelta Y Y termina su curso Son doscientos bin Cien para un lado Cien para otro lado Entonces Cuando El láser Lee El código de barra Le da la información Al Al computador Y el computador Dice Bueno Esta Esta Este bin Necesita Doscientas piezas Cien de una serie Porque vienen por series Dos Tres Cuatro Veinte series Por así Veinte series Que son Pertenecen a Veinte joyas De diferentes modelos Peso Gramos Y todo Todo lo que contiene La información En el código de barra Y cae al bin Y se va llenando La 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 factura Que solicita Una joyería En Estados Unidos Hace un pedido A la A la factoría Y le envían Mediante ese bin Se llena el bin Con las piezas Que les corresponde A la caja Y se empaqueta Y se va ¿No? Pero la información Sale del Código de barra Para que ustedes Puedan entender Esto que me han hecho a mí O sea Hay un Un láser Que cuando pasa La joya La lee Y escanea Y pasa la información Al A la computadora Cuando pasa Por los bin Hay un bracito Que lee El código de barra Y dice No, tú te quedas acá Y el bracito Golpea la pieza Y se cae la joya Y cae en el bin Y se va completando La La factura Que pide la joyería De las piezas Que está requiriendo Para su pedido ¿Ya? Bueno, es lo mismo Que han hecho conmigo Qué gracioso, ¿no? Era lo mismo Que han hecho conmigo O sea Yo fui a inmigración Puse mi Mi nombre En el En el teclado Y Leyó mi nombre La Tiene que haber Como Tiene que haber Leído Mi huella digital Por los dedos Cuando yo puse mi nombre De esa manera El computador Le dio la información Al Al monitor Y el monitor Sacó Pues Eh Varios Rubén Barrera Pero no son Alcántara ¿No? Rubén Arturo Barrera Alcántara Ese es mi nombre Y salió ahí Y yo lo apreté En el monitor Y Salió la información Salió la información Digo Barrera Rubén Arturo Barrera Alcántara Rubén Arturo Barrera Alcántara Tienes Social Security Medical Food Stand ¿Para cuándo Quiere la cita? Para el Era el Era el Espera 25 25 25 De marzo Del 2010 Ese día Fue Que yo Me acerqué A inmigración ¿Para cuándo Quiere la cita? Para el día siguiente Para el 26 de marzo 26 de marzo Del 2010 A las 10 de la mañana Yo lo puse así Y Me imprimió El documento El documento Salió Con tres Tres números Largos números Compuestos de letras Números y códigos Que componen La El Este El Password Para Para ¿Cómo? Para que el documento Sea legal Que haya salido De inmigración Tres documentos Ya Tres números Y con ese papel Yo me fui Al día siguiente Y me acerqué A inmigración Y el oficial De inmigración Pues yo me acerqué Me tocó el turno Después Yo estoy viendo Las imágenes Estoy sentado ahí Y Y arriba Hay una Hay un Este Unos números Que salen Diciendo El siguiente El siguiente Que hay que atender Y sale mi número Yo voy Me acerco ahí A la oficial De inmigración Que era una mujer Y Me dice Deme su nombre Y fecha de nacimiento Y se le estaba demorando Yo le digo Mire Yo quiero saber Cuál es mi estado legal Bueno Acá Usted debe ir A Office Vita en Record Cruzando la pista Va a encontrar Office Vita en Record Y ahí va a solicitar Una partida de nacimiento Empezando de ahí Ya usted hace Su trámite Para sacar Todos sus documentos Ya Y Mijo Ya eso es lo que Tiene que hacer Pero Deme el número De social No Allá le van a dar Ustedes Su nombre Y Le van a sacar Documento Y ahí empieza Y después Yo pensando Dije yo Acá hay trampa Porque si tiene Yo le pido El número De Medicaid O de social Y no me lo da Es porque Quieren que yo Empiece de nuevo Hago una parte De nacimiento Un nuevo Número De social Security Un nuevo Número De Medicaid Cuando ya Saque el social Y confunde La cosa Pues no Si yo hubiera Hecho eso Pues yo Ignorante Sería que yo Vaya y haga Esos documentos Cuando ya Hay documentos Que los tienen ahí Y salieron Hay que comprender A Dios También hay que Pones a analizar Las cosas Que Dios te da Para que vayas tú Involucrando Todo el contenido Todo lo que Dios te da Para que tú Vayas asumiendo Una responsabilidad De acuerdo A lo que Dios te dice Porque como Como tú Vas a proceder A sacar una parte De nacimiento Cuando ya Hay un Medicaid Y un social security Y una tarjeta De cuidado Y ahora Salió este documento De Baltimore Que Pues que resume Bien lo que está pasando ¿No? En realidad ¿No? Y es más El que El que tiene Está usando Hizo la demanda Por Denuncia Por Este Discriminación laboral En Baltimore Está ahí Es un paciente Y tiene Como epilepsia No Tiene Este Alzheimer Porque las manos No le timbran No le digo Que cuando toma El café Se le cae Bueno Él es pues ¿No? Y ahí Pues en este mundo Cibernético Que todos hablan Sin Sin pronunciar Palabra alguna Pues se sabe Se sabe quién es Pues el que hizo El que lo robó ¿No? Porque él es pues ¿No? Pero Él es un paciente Que vive ahí Y duerme ahí Y no se mueve de ahí No sale ni siquiera A fumar No fuma No No hace nada Solamente está enfermo De Este De Alzheimer Nada más Bueno Es grave ¿No? Pero Y no sale ¿Cómo es que Está en Baltimore? Bueno Eso fue en el 2012 ¿No? 2012 fue Ese documento Bueno Me amarga todo esto Porque Debo seguir así Yo comprendo las cosas Cómo están pues ¿No? No me queda otra Que esperar Porque esto es Esto es bíblico Pues ¿No? Esto es lo que habla Pues De Troman Show Troman Troman Show Ay caramba Es un problema Es un problema Ya le dije a la enfermera No me dejan vivir No me dejan vivir El dinero es un problema Pero bueno Estoy acá No ando mal Yo sé conducirme Soy una persona Que tiene un Una Una forma de vivir Que me adapto A las condiciones Que se me presentan Que no puedo hacer Otra cosa ¿No? Y hacer lo que me toca Nada más Reclamar Reclamar Y Sabe Dios Cómo terminará esto Pues ¿No? Solo sabe Dios Cómo termina esto Bueno Les comunico ya Pues vamos a verla Ahora por allá Creo que Más adelante veo Es un problema Que no me deja Ser quien soy yo Más libre Más Más social con la gente Bueno Me gusta compartir Me gusta Hablar con la gente Pero no se puede Esto es por ambición Del dinero Y así Pues como En ese tiempo Yo desconocía Que existía Esto de reconocimiento De huella digital Yo no sabía Que eso existía ¿Cómo es que Dios Me dio a entender esto? ¿No? Me dijo Es lo mismo Es lo mismo Que hiciste en Jackman Es lo mismo Que te ha pasado ahora ¿Qué han hecho? La nanotecnología Ha hecho Un código de barra Por decir así ¿No? Con el que me identifica Y Y Y tiene bien Por seguro Que soy yo En un mecanismo Como Ese era el reconocimiento De huella digital Está en el computador Y eso lo hicieron Desde bebé Cuando nací Nací Y Y Me leyeron Las huellas digitales Y quedó en el sistema Para que El robo Continúe De esa manera Yo descubrí Cómo Soy ciudadano Notoamericano No es por Mi propia cuenta Es Dios Quien lo hizo Cómo se puede Descubrir Algo Que anda Oculto Tanto así Ahora Me estoy enfrentando A profesionales De la salud Que tienen Ese conocimiento Bueno Bueno pues Me toca vivir Estos momentos Pues ¿No? Hoy ya no fui A hacer Este A pasar Las botellas Por la máquina Por Solucionar Este problema De las medicinas Que no llega Ni se preocupa Son como 40 días Sin tomar El axante Y la gente Quiere seguir Ocultando Esto Aquí Como yo les digo Esto no es Cosa mía Yo no puedo Descubrir Algo que está Tan oculto Como esto Y después De haber pasado Tantas cosas He estado Internado Han querido Matarme Con medicina Con inyecciones Y estoy acá No es justo ¿No? Me viene Con mis zapatillas Blancas Me gustan Son bonitos ¿Eh? Están nuevecitas Las saco Solamente Para pasear Para pasear Para venir acá Al médico Para que No me vean mal Y me traten bien Jejeje Jejeje Y porque por acá Como también Te tratan Así es Este tiempo Es así 11 con 13 Bueno Yo les comunico Tengo que seguir Caminando Y todo esto Son universidades De medicina Aquí está Allí Está en la esquina Todo esto Que está acá Son universidades De medicina Este Pertenece A Jacobi Pero ese No Esa es una universidad Más adelante Hay otra Hay dos más Es bien grande ¿No? Es bien grande Es bien grande Es es Oh es Albert Einstein Universidad de Medicina Y este es otro O este es el mismo También Albert Einstein Universidad de Medicina Seis faltan cinco Faltan tres Faltan dos Están estudiando Estudian el cerebro Están estudiando el cerebro Sí Yo no me defiendo Y Dios permite Para que se pueda ver Pues lo que Dios va a hacer Es bien grande Es bien grande La universidad Miren Otro Necesidad de Medicina Y hay otro Pero yo Tengo que doblar acá Porque si no Les voy a enseñar Todas las universidades Que hay acá Y todos Están estudiando el cerebro Uy Uy Nunca me apagas A ver si entro por acá 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 Grandes Ay 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 Bueno ahora si les comunico ya Si no Me hacen correr por acá Ya Ay 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 ¡Hai!